Are we ready? I don't give a fuck. Pero estuvo muy frío los días pasados y ahorita está como que soleado. Perfecto para andar afuera. Muy agradable todo. Ay, fíjate acá que también tenemos ya la temperatura de los 90 grados. Haciendo bastante calor. Venimos de una ola de frío, pero estamos en febrero. En fin, disfrutando el clima. ¿Qué has hecho estos últimos meses? Sabemos que venimos saliendo de una pandemia. También miramos que sacaste un tema con mariachi. Pues fíjate que ahorita he estado grabando. Ya tenemos desde el mes de diciembre, noviembre, por ahí, que entramos al estudio y esporádicamente entre andar trabajando los fines de semana y estar haciendo tiempo para estar con la familia y todo. Ahí hemos hecho un disco los últimos meses. Ya de hecho estoy terminando el disco. Son 13 canciones inéditas. Y aparte, como comentas tú, en dos semanas se estrena el nuevo sencillo. En dos semanas se estrena el nuevo sencillo de este disco. Así que pendientes a todas nuestras gracias. ¿Cómo se llama el nuevo sencillo? Yo lo voy a decir aquí contigo, ¿verdad? Al cabo. Es la primera vez que lo voy a decir en voz alta. La canción se llama La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. ¿Viene en la película La Mujer Maravilla? Sí, ese es el soundtrack original. Bueno, un verso de la canción dice La Mujer Maravilla. Resulta que sí existe y me ha robado el corazón. Hasta ahí. Ah, ok. Bueno, nos gusta, nos gusta. Entonces hay que esperar el disco. Ahí viene el nuevo sencillo para que estén pendientes. No, no sabía que era tuya. Sí, fíjate que la canción esta, estamos hablando de la canción de Fuertemente que se hizo con el grupo Intocable, ¿verdad? Pues obviamente que ellos tienen su arreglo de la canción y todo. Pero esa canción fue la segunda canción que alguien me grabó. Y te estoy hablando del año 2000, más o menos. Sí, por el 2000, 2001. Alrededor de. Y pues bien agradecido, 2001, 2002, por ahí por esos tiempos. Y bien agradecido con el Intocable. Y bien sorprendido que me hayan invitado honestamente a la grabación, ¿verdad? A la colaboración. Yo pensé que ni se acordaban de mí. Dije, ¿quién sabe qué onda con estos vatos? Y de repente me avisan, oye, que dice Ricky que si tiraba la canción. Y yo, pues encantado de la vida. Digo, Intocable, me encanta el grupo. Es un grupo que admiro mucho y que me inviten a cantar esa canción que es muy especial para mí. Y pues se hace con cariño, ¿verdad? Sí, esta, yo escuché este disco y me gustaron las canciones, pero siempre se me ha hecho bien difícil como superar el éxito, ¿no? Pero yo creo que ya lo explica todo. Pues tú eres el compositor, la cantaste con todo. Y yo, ahora yo la escucho así. Bien difícil porque digo, ya no la escucho con Intocable, sino la escucho con tu voz. Y se me hace así como que dije yo, no manches, le quedó súper padre. Tuve la chance de platicar con Pancho y él me platicaba que también Joan le dijo de la canción de las mariposas. Dice que le había quedado mucho mejor a Pancho y que la gente como que pensaba que era éxito de Pancho y no de Joan. Entonces dice que es muy difícil a veces superar esas versiones. Entonces, súper padre. Y es difícil, como lo comentas tú, porque el público conoce una canción de cierta manera, ¿verdad? Y de repente, pues conmigo, por ejemplo, la canción de Fuertemente, pues nunca la había escuchado al público. Hasta ahora que me dio la oportunidad intocable de invitarme a este que hicieron, a estas colaboraciones que hicieron en la pandemia. Pues apenas lo conocieron, que mucha gente ni sabía que era canción mía para empezar. No, ni yo, ni yo. Por eso te digo. Entonces, con razón yo decía, no, es que le quedó así como, no sé, a mí se me hace como una versión muy, muy padre. Incluso, o sea, no lo quiero decir, pero siento yo que a mí me gusta más tu versión porque escuché todo el disco y dije, ah, les quedó bien a los otros artistas. Pero siempre se me ha hecho algo así como bien difícil cuando los artistas graban otros éxitos y les queden bien. Porque la colaboración con Edén Muñoz sí causó controversia que a la gente no le gustó. Pero esta versión quedó con madre. Y es que opine o no de lo de Edén. Opina, opina, sí, sí, sí. Me pinche el otro. ¿Qué onda contigo, vato? Digo, yo no creo que sea, este, que no les guste la, la, la colaboración. Lo que pasa es que son estilos diferentes, ¿verdad? Edén tiene su estilo bien marcado de cantar. Este, y canta bien bonito Edén. Y aparte que, bueno, ya sabemos que escribe muy bonito y todo. Este, pero el estilo, la música no nomás porque oyes bajo sexto y acordeón, todo es igual. O sea, no, la música de acordeón y bajo sexto tiene muchas ramas. Calibre 50, pues es una de esas ramas intocable. Es otro estilo totalmente diferente. La manera de interpretar las melodías, la manera de las historias, la manera de, de, de los tonos, los fraseos. Este, cómo se canta la música tejana, norteña. Es diferente a la música que se hace, este, en Sinaloa, ¿verdad? En el Pacífico. Claro. Me dio mucho, me dio mucho coraje que a mi compa le tiraran así porque, pues no es justo, ¿verdad? No es justo porque el muchacho le echa muchas ganas. Y el estilo del que él tiene es, donde lo oigas lo sacas a Edén. Y, y cuando escucharon la roja intocable, me acuerdo que hubo esa controversia y, pues, a mí no me dio gusto, ¿verdad? Pero me dan ganas de explicarles, no, es que esto y esto y esto, pero bueno, ¿por qué se mete uno? No, y además, para la gente que no sabe, Edén venía saliendo del COVID, estaba apenas recuperándose del COVID. Creo que estaba él todavía aislado cuando grabó esa versión, entonces estaba, dice que, bueno, porque tuve la chance de platicar con él, que estaba, este, recuperándose y que estaba afectado un poco de los pulmones. Entonces, yo me imagino que esa canción la de haber grabado, yo creo que es hasta en pedazos. No sé. Me imagino que sí, ¿verdad? Eso del COVID sí, este, pues, a todo mundo le pegó diferente, bueno, al que le pegó, le pegó diferente. Este, y pues también afecta, todo afecta, ¿verdad? Todo afecta. Lo que sí debe reconocer el público, este, para bien o para mal, son las ganas de, de, de la persona de, de hacer las cosas. Eso es importante. Oye, ¿y tú qué opinas ahorita de que hay muchos artistas que están, que la están pegando, o sea, machín con covers? O sea, que son puros covers. Yo digo que está padre, yo digo que está padre, yo me acuerdo cuando, cuando empezaba en, en, en la música, o que era, este, más como que teenager, ¿verdad? En, en el, ahora en el 2015, que todavía era teenager. Ahora como en el noventa y tanto, ¿verdad? Que era uno, este, teenager. Yo conocí muchas canciones por covers norteños, este, por ejemplo, las canciones de, del Poder del Norte, Que Piel de Ángel, y, y cuántas canciones que yo ni sabía que, que, que existían. Y escucharlas, este, con mi artista favorito, con artistas de música, pues, norteña, se podría decir. Este, pues, yo ni en cuenta, ni sabía que llevarte a la cima del cielo Era Ricardo Montaner, esa onda. Y yo la había escuchado con artistas de acá, de mi onda. Este, entonces, pues, ahorita con las redes sociales, pues, todo es, está conectado. Entonces, de repente un artista puede, tiene la oportunidad de, de, de sacar un cover Y escucharlo todo mundo, en todas partes, donde se le antoje. Entonces, yo creo que es bonito. La música siempre es una interpretación y para eso se hizo. La música se hizo para cantarse, no para, para pelearse, ¿verdad? Que es un cover y que no es un cover. Usted cántele y pinte su color. Oye, ¿crees? Yo, es que yo a veces digo, o sea, ¿por qué hay tanto? O sea, ¿por qué están pegando tanto? ¿Será que, que falta calidad de música y graban esta música vieja, que son súper éxitos Y que ya, ya están comprobados. Entonces, se las presentas a las nuevas generaciones y, y siguen ahí pegando, ¿no? Pues, yo creo que es un dilema, un tema muy profundo ese, Tumalén. Yo pienso que, que hay muchos factores ahí. Para empezar, este, la falta, ahorita ya se está retomando, gracias a las redes sociales, se está retomando el interés por crear nuevos artistas de las compañías disqueras y de las compañías que se están ahora como que formando por, por las redes sociales porque llegó un punto donde se acabaron las ventas de los álbums y de la música, de los discos y, y ya las compañías, ¿no? Es así como de que, no hombre, pues, dale lo que hay, dale recalentado, ¿verdad? Este, ya no hay que invertir en artistas nuevos porque, pues, no, no hay ventas y hay una falta de interés muy grande, ¿verdad? De parte de, pues, de todo mundo porque se vino abajo, se vino abajo la venta de, de los discos y ahora con las redes sociales que, pues, ya no es nada más, pues, la música pirata, ahora sí hay, está empezando a generar, pues, los plays, está, este, lo que es en las plataformas, streams, todo esto ya genera, ¿verdad? Ya marca y se está abriendo ahora un nuevo interés por la música, este, por lo mismo porque ahora sí ya entra como negocio, pero muchos compositores que componían, este, porque, porque, y, y, y no es por atacar a los compañeros, pero es la verdad, muchos compositores que escribían, ah, le voy a mandar canciones a fulano porque me va a quedar, estaban, había un trasfondo, una motivación por el dinero. Claro. Bueno. ¿Sabes qué? Este, no, pues le voy a mandar a fulano, voy a escribir esta canción y siempre bien motivados y por lo mismo que, que hubo, que hubo un cambio en ventas y todo esto, se bajaron las entradas de las canciones y muchos compositores se perdieron en ese inter, se, se perdió el interés por decir yo soy compositor y, y quedaron muchos y ahora vienen una nueva oleada de compositores que, que, que están naciendo, creciendo con el sistema nuevo, pero lo importante es que la música siempre se haga con calidad, haiga o no haiga dinero, ¿verdad? Eso es lo, es lo difícil y durante todo este tiempo la música siempre va retrasada, yo pienso, lo poquito, mucho que he aprendido, la música va retrasada, lo que ves ahorita se hizo hace seis meses, lo que hace un año, año y medio, dos años, entonces yo creo que lo de las canciones pasa lo mismo, ahorita apenas como que están, estás empezando a ver compositores nuevos que se están involucrando y haciendo música nueva para artistas nuevos o para los mismos artistas, ¿verdad? Pero canciones buenas, pero mientras todo esto pasa, todas estas adaptaciones, los covers ya son éxitos, son canciones bonitas, ya son canciones que están hechas, son probadas por el tiempo y probadas por el público y es donde se aprovecha, este, pues el artista que graba covers, que para mí se me hace muy padre también, ¿verdad? Entonces, ahora las redes sociales yo creo que destapó ese rollo donde acá vamos a tocar lo que está pegando, pero las redes sociales como no hay tanto control ahí, pues está pegando lo que realmente la gente quiere escuchar, ¿no? Ahora, yo siento que en, en, siempre como que en el lado español o latino, no sé cómo decirlo, sí vamos un poquito atrasados porque miré un estudio que reveló que el año pasado del 19, 20 y 21 se han vendido como 40% de las ventas físicas son de discos de vinil. Claro, la nostalgia es que, es que te llega la nostalgia, ¿verdad? Y muchos, de hecho, de mi, de mis niñas, ¿verdad? Este, me acuerdo que, que ahora para Navidad, mi niña pidió este, el disco de vinil, el álbum de vinil de Taylor Swift. Y ella es la que vende más, este, discos de viniles. Digo, oye, pues qué chido, ¿no? Qué chido que, 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 que llegue, les llegue esta nostalgia, o a lo mejor es la curiosidad, ¿verdad? De que la música se hacía de cierta manera y es bonito, ¿verdad? Todo eso es bonito. Sí, bueno, ya esta plática está muy complicada para la radio, así que vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una introducción, este, formal a Oscar para poder platicar a gusto de lo que a la gente realmente le interesa. Vamos a hacer un blog para discutir, este, lo que es el, el medio de la música, ¿cómo lo vemos nosotros? No, ¿sabes qué? Es que sí, yo también, de repente, por eso digo, ay, no, este, cuando nos podemos platicar, a veces digo, son cosas que más me interesan a mí. Entonces, yo digo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué siempre estamos nosotros atrasados? Pero es una mecánica en todo, mira, rapidito te digo, o sea, Drake sacó su disco, pero el vato, sacó el disco, me imagino que compró publicidad en la radio, tú tú mandabas un mensaje de texto. El día que soltó el disco, este, mandabas la radio todo el día vendiéndote, este, manda un mensaje de texto y te vas a ganar la playera del pinche disco de Drake. Entonces, todo el día era esa mamada y luego ya, y que ya escucha la Spotify y que te vamos a soltar el disco aquí a esta hora. Entonces, toda una mecánica donde nosotros, digo, estamos, ¿Cómo atrás hay? O no sé si no existe eso. No, 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 no. I don't understand it sometimes. Sí, sí existe, sí existe, pero pues hay, 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 hay muchos, este, hay muchas cosas que van a ir cambiando con el tiempo. ¿Sí, eh? Sí, porque la tecnología así es. Entonces, este, ahorita es más fácil llegar, hay muchos monopolios que uno no ve, ¿verdad? Hay muchas paredes que uno no conoce y, y con el tiempo vas a ir viendo que se va a ir, se va a ir derrumbando todo esto y se van a ir haciendo cosas nuevas. Por ejemplo, la facilidad del internet. Yo pienso, ahorita, mucha gente está en contra de lo que yo voy a decir, pero muchas, muchas personas piensan que la música, este, se está muriendo. Porque no hay compañías disqueras que inviertan, como lo comentaba ahorita, que hagan, vamos a artistas. Entonces, pero ahorita, para mí, yo pienso que es la mejor, el mejor tiempo para que un artista crezca. Porque lo puede hacer desde su casa. Y, y si algo tiene calidad o algo que le guste al público, nadie lo va a detener, nadie va a decir, ¿sabes qué? Regrésate al estudio y graba esto y, y necesitas una mejor sesión de fotos. Necesitas lo que quieras, lo que tú quieras. Necesitas enflacar, necesitas engordar, lo que quieras. Antes era un proceso grandísimo todo esto. Antes, este, y no me quiero escuchar como viejón porque no estoy tanto, ¿verdad? Pero cuando nosotros entramos a nuestra compañía, es que era, era un, era un batallar con todo. Es que este tema, y está con esta editora, y, y no es lo que está pegando, y no es esto, no es lo otro. So, para ser un tema, este, cuando nosotros empezamos, era, era difícil, era difícil. Oye, Óscar, y comentaste algo muy, muy interesante. La imagen, la imagen, la imagen, ¿ustedes recibieron alguna presión por la imagen? Sí. El grupo, ponerlos a dieta. Sí, claro, pero, este, gracias a Dios, soy muy terco. Es que, ¿sabes qué? De eso, esto siempre se ve en el lado más de la, de los artistas mujeres, en los medios de comunicaciones. Entonces, este, si no estás de cierto tipo, si no estás flaquita, nalgona, chichona, y acá, y andas enseñando, pues es muy difícil que te den un espacio, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, tú puedes ver, no es por nada, pero, por ejemplo, Don Francisco, y ves, y la, y nunca ves una, digamos, alguien como, de la edad de Don Francisco, este, mujer haciendo televisión. O la cuatro, y la usa para reírse nomás, bueno, la usa. Exacto, exacto, entonces, ¿ustedes sintieron alguna presión por eso? Pues, sí, en todo momento, siempre, digo, ahorita ya casi no, ¿verdad? Porque llega a pasar algo que a un gordito le digan gordito en la tele o en las redes sociales, y se prende el monte, ¿verdad? Se hace la bronca luego, luego. Pero en su momento, hace 20 años, ¿verdad? Este, era gracioso, ¿verdad? Burlarte de, de un gordito, burlarte de, 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 de cualquier cosa, ¿verdad? Era muy gracioso, todo era gracioso. ¿No? Entonces, este, pues, siempre existía eso, de que, ¿sabes qué? Este, necesitan, no sé, necesitan, este, verse mejor, o, lo diciendo. Más guapos, así como. Sí, pero, a mí en lo personal, este, siempre, bendito Dios, me planté la idea de que, de que lo que hacía era música, y, y de la mejor manera, este, pues, yo siempre he sido como soy, hago, gracias a Dios, lo que quiero, y a veces cosas buenas, a veces cosas malas, pero, pues, pues, todo se hace con muchas ganas, y, y, y eso yo creo que el público es lo que, lo que reciente y reciente, ¿verdad? Sí, y se identifica, ¿no? Yo creo que estos tiempos, estas nuevas generaciones han cambiado mucho, y, y es algo que yo creo que, este, va mejorando en el aspecto de, de las mentes cerradas, ¿no? De todos, de repente le batallamos más, pero, está siempre el canal más abierto. Oye, y ustedes que estuvieron en una, en una, igual que, que yo, porque tengo mucho tiempo en la radio, estaba yo bien pleita, todavía, ¿verdad? Pero, pero, pero me tocó una transición muy extraña también a mí, donde, por ejemplo, ahorita dice la gente, ay, no, es que las redes están muriendo, y que no sé qué, que la gente, pero, pero, si tú ves, la gente le encanta escuchar cosas habladas, entonces, ese, a veces es el contenido, la música, una combinación. Pero, ¿cómo vieron ustedes las transiciones, eh, como digital, eh, de redes sociales? Ahora que TikTok, dicen que, por ejemplo, TikTok ya le, le está tumbando el negocio a YouTube, ya Facebook, Instagram, porque ahí están saliendo, ahí sale todo, pues, ahí, TikTok es lo chido ahorita. Claro, porque, pues, eh, buscamos entretenernos y, y, y de repente como que la plataforma de, de YouTube es más lenta, ¿verdad? O sea, de que te vas de un video a otro, se pierden dos, tres segundos, y TikTok, ¿no? Es como que, cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, y entre más rápido tenga la mano, más rápido, se puede seguir viendo chingaderas, viendo cosas. Este, esa transición nosotros la vivimos, pues, estuvo padre, porque nosotros entramos en 2001, a nuestra compañía de Esquera, y, y alcanzamos a sacar cassettes. ¿Qué son esos? Cassettes, como los del Nintendo cassettes, más que de cinta. Sacamos cassettes, este, dos años, mejor que dos años, este, los primeros dos discos se hicieron en cassette y en disco, después de, después se hizo, este, puro disco, y después, este, nuestra compañía nos hizo, este, un canal de Bebo, ¿verdad? Que, 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 que dije yo, oye, podemos hacer, háganlo, no sé ni qué es, ¿verdad? Hagan lo que quieran. Entonces, se hizo un canal, y de repente, se desaparecieron las ventas de los discos, y, de todo esto, y, y, pues, puro batallar, ¿no? Pruro batallar, y todo se empezó a enfocar en YouTube, y ahora, este, pues, y ahí nos vamos, YouTube, Facebook, y luego Facebook, Instagram, y luego Instagram, este, TikTok, y luego, ah, había Vines, también, me acuerdo en su momento, ¿verdad? Ah, sí. Había, había de, había de todo, ¿verdad? Había de todo, pero, pues, eh, es bien difícil, uno como persona, de repente, porque te encuentras pláticas, oye, ¿por qué no haces lo que fulano hace? También canta como tú, ¿verdad? O, y hace videos, y le va muy bien, y que está muy pegado, ¿por qué no haces lo que hace, lo que hace este artista, lo que hace el otro, lo que hace? Digo, nunca vamos a poder competir con, con lo que está al día, porque todos los días salen cosas nuevas, entonces, lo, como, como te lo comenté, desde un principio de mi carrera, bendito Dios, yo me, me puse la idea de que lo que yo hago es música, yo canto, y esto lo que yo hago, yo grabo, esto me subo al escenario, y, y doy lo mejor que puedo, este, y todavía sigo arraigado con esa idea, entonces, lo puedo hacer, puedo ir cambiando, y, y tratando de adaptar con las modas que vienen, pero, pues, lo importante es, es no descuidar cuál es tu propósito, este, en tu carrera, y en esta, en esta vida, ¿verdad? Sí, porque, de repente, y alguien en las redes sociales, no voy a decir quién es, pero una vez, yo miré así, como que, este, entrevistadores y locutores, quédense en su carril, en lo que ustedes hacen, y era, y luego digo yo, luego ves a este grupo haciendo entrevistas, entonces, yo la, al chile yo voy a decir, así se llama mi programa, yo al chile voy a decir, yo también digo, güey, si eres compositores, artista, quédate en tu pinche carril, güey, que andas haciendo entrevistas, acá, este rollo, no es tu rollo, ¿qué eres? Eres artista, cantante, compositor, ¿qué eres? Entonces, también uno se queja, entonces, tú no le entrarías como empezar a hacer entrevistas, pláticas, blogs. Pues, pues, de repente, sí, de repente, ¿por qué no, verdad? Fíjate que, 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 es como te digo, había un grupo, no voy a mencionar nombres, hace varios años, todavía existe el grupo, pero siempre que algo estaba de moda, ¿verdad? Siempre que algo estaba de moda, ellos también lo hacían. No, pues, ¿qué tal los duranguenses? Los duranguenses, sacaron una rola duranguense. No, pues, que los cierreños, ahí están con las guitarritas, y que está pegando esto, y el mariachi, de chingada, todo el pedo, todo lo que está pegando, ellos lo hacían. Pero dentro de, dentro de todas las brincaderas que traes ahí, de música y de estilos, que es lo mismo que estamos hablando ahorita, que cada quien se queda en su carril, este, pierdes identidad. Entonces, es importante no descuidar, por ejemplo, tú que dices, no, pues, yo soy locutora, entrevistadora, y platico, y, oye, eso es lo primero, y de ahí para allá, todo lo que quieras. Pienso yo, ay, ¿qué quiero cantar? Pues, canta, ¿verdad? Pero no descuides, no descuides, este, tu, tu, tu rama importante, ¿verdad? Eso es importante. Definirlo y entenderlo, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo a veces también digo, a ver, no puedo yo andar, porque de repente uno ve que todo el mundo, como tú dices, anda acá, y dices, no, me estoy quedando atrás, ¿o qué rollo? Entonces, pero, pues, también. No, la industria en sí necesita de todo, ¿verdad? Piensa uno que, que no, pues, ya no necesito radio, no necesito estar, o al revés, ¿verdad? No, yo no necesito redes sociales o algo, o sea, la verdad es que todos necesitamos de todo para exponer, más que nada para exponer. Yo pienso que todo es, y ahorita, ahorita, si antes había, este, en una ciudad, dos radios, que son las que exponían la música, era la plataforma, era la plataforma de la manera de llegarle al público. Eso se acabó, o sea, triste, porque ya no nada más son dos plataformas, ahorita existen, yo creo que algunas 50, 60 maneras de llegar a la misma persona en la misma ciudad, este, con tu música o con contenido, lo que tú hagas, tus chistes, tu manera de ser, tus opiniones, crear que todo, 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 todo suma, y todo entretiene, y todo es diferente, porque lo importante, como te comento a ti, es ser tú, y no hay nadie como tú, no hay nadie como yo, somos como somos, si acaso somos auténticos, si, si seguimos, este, no, pues, yo quiero ser como fulano, y quiero ser como mangano, y luego esto está de moda, lo voy a hacer yo, pues, nunca vas a exponer en realidad quién eres tú, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Yo creo que ese es el propósito de la vida, pues, al poco tiempo que estamos aquí, es tratar de dejar nuestra huella, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Aquí estuve, y fui así, y de esta manera viví, y hice lo que quise, y lo que pude, y lo hice de mucho corazón, ¿verdad? I love it, I love it, I totally agree with it, este, totalmente de acuerdo, creo que, no esperaba esta plática, ¿eh? La verdad, esperaba algo así bien breve, dije, ay, ay, y andaba bien nerviosa, dije, ay, qué doble, este, de repente sentí que me dijiste algo que necesitaba escuchar, pues, sí, así, un poquito regañada, pero un poquito chido. No, nunca dejes de ser tú, yo creo que eso es lo importante, siempre ser tú, siempre, 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 serle fiel a quién eres, y lo que sientes, y lo que piensas, que a veces nos pasa que, que, por, por X, Y, verdad, este, cambiamos nuestra manera de ver las cosas, y nuestras decisiones, pero, este, la verdad es que siempre, siempre tenemos una opinión personal, que es diferente a la de todo mundo, nada más necesitas ponerte atención. Sí, porque, yo, y fíjate, tengo una amiga que le decía, no, güey, le dije, la verdad no sé que, porque yo me considero una persona muy creativa, tengo mucho tiempo en la radio, pero yo empecé a hacer podcast hace mucho tiempo, entonces, hago todo, aprendí a montar el estudio, a editar, a grabar, o sea, todo este rollo, cosas que no, no sabía, eh, en la radio, porque salí de la radio, entonces, estaba independiente, y luego volví a regresar, entonces, aprendí a hacer todo esto, subir mis cosas a la plataforma, y no depender de nadie, pues, entonces, siempre me he sentido muy creativa, y de, tengo como un tiempo acá, yo creo que, a lo mejor fue por la pandemia, que me sentí como estancada, como que dije yo, güey, y le acabo, estaba latigando con Don Cheto, y le digo, güey, no sé, siento que estoy como estancada, me dijo, ay, tú le he prestado un libro para que veas qué onda, le digo, porque, pues, yo siempre he sido como muy abierta, a mí me da la madre, no me importa lo que diga la gente, si le gusta o no, yo, eso es lo que hago, soy fiel a mi opinión, a mi, a mi producto, y siempre me ha funcionado, ¿no? Pero de repente siento que, no sé si a ti te ha pasado, pero como que, no sé, como que. Pues yo creo que durante la pandemia también, este, en entrevistas, me hablaban para hacer entrevistas, ¿verdad? Y, y, y yo platicaba, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora en la pandemia? Y, pues, chinga, no me quería ver mal, ¿verdad? No me quería ver así como que, este vato, no estoy haciendo nada, pero no estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada, nada, no tenía ganas de hacer nada, 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 los últimos, este, yo creo que tres meses del año, ¿verdad? Los últimos dos meses del año, tres meses, dije, ya, 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 ya estuvo, ya me cansé de no hacer nada, o sea, como dices tú, estancado, ¿verdad? Estancado, y sin ideas, nada. Entonces, me puse a escribir, bendito Dios, que es, es un don que, que, que siempre he estado bien agradecido con esto, me puse a escribir y, y me salí de, me salí de mi, de mi planecito ese de que, no, hombre, es que no tengo ganas de hacer nada, no se me ocurre nada. Empecé a escribir nomás, agarré la guitarra y a ver qué se me ocurre, qué se me ocurre. Yo creo que escribí alrededor de unas, unas 20 canciones, sí escribí, en, en, en un mes, más o menos. Hice la canción, simplemente se acabó. Aquí mismo en el estudio, este, me inventé un mariachi, yo haciendo sonidos con la boca y cuánto, ¿verdad? Y hice los arreglos del mariachi, este, y saqué la canción, simplemente se acabó. Este, pero todo, te voy a ser honesto, porque como dices tú, estamos aquí en, en el Chile, y ahí sí, tiene que hablar. Al Chile. Al Chile. Yo, la verdad, todo lo que, lo que hice durante la pandemia, que son canciones que ahorita estoy terminando el álbum, se hizo en, en canciones que nacieron en un mes, máximo, mes y medio, que no creo, pero fue como en un mes. Entonces, esa fue mi, 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 del, del, del 100% que estuve aquí en casa, ¿verdad? Este, yo creo que fui creativo del tiempo, 10% del tiempo. Pero, como igual que tú, estancado y pensando que, pues, chinga, ¿ahora qué voy a hacer, verdad? Sí. Sí. Oye, ¿y en qué te inspiras cuando compones? Porque, ¿y cuántas canciones tienes de las que no sabemos que son tuyas? Pues, tengo, tengo, este, bueno, pero nada, me, me inspiro en, 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 en muchas cosas. Me inspiro en las historias que me cuentan. Este, me inspiro en lo que vivo, en lo que pienso. Este, a mi esposa le ha escrito un buen de canciones. Y, bendito Dios, este, me han resultado, me han tenido mucha, mucha respuesta con la gente. Este, a mis hijos les he escrito canciones. He hecho canciones muy personales. He hecho canciones de cosas que vivo, de repente, de, de, de alegrías y de decepciones. Este, pero todo lo trato de hacer, lo que te comentaba, ¿verdad? Todo lo trato de hacer algo, algo que, que en realidad yo sienta. Aunque la historia no sea mía, este, siempre tengo que ponerle algo que diga, ¿sabes qué? Yo respaldo lo que estoy cantando, ¿verdad? Yo lo respaldo esto, yo lo siento y lo puedo hacer. Eso es la manera de hacer canciones para mí. Las siguientes preguntas. Porque, digo, de repente, pues uno dice, no, pues ya está casado, ya tiene su vida, ya este, componer como a otra mujer o desamor y cositas así, se puede ser difícil porque luego uno dice, ya está, a ver, este, ¿qué le está componiendo esta rola? A ti, mi amor, no te preocupes, ¿no? No, fíjate que no, este, a mí me gusta mucho, este, escribir, me encanta escribir y me gusta mucho leer, me gusta, este, tratar de aprender, me gusta mucho. ¿Qué te gusta leer? De todo, me gusta leer novelas, me gusta leer, este, poesía, me gusta leer, este, de autores, biografías, me gustan mucho las biografías, este, los documentales también que hay en la tele, veo un chorro de documentales. Me gusta entender o tratar de entender qué es lo que la persona, qué es lo que la persona sintió en, en, este, en su vida y lo que, lo que trató de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, este, un García Márquez o algo de que, no sé, algún libro que hizo, un Pablo Coelho, cómo lo hizo el libro, de qué trata el libro, ¿verdad? Porque hay, siempre hay un trasfondo de las cosas, siempre hay un, hay un, hay algo que, 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 que el, que el autor o la persona que hizo está tratando de decir detrás de las palabras y eso, eso se captura, este, con emoción. Sí. Entonces, yo soy una persona, este, muy curiosa, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha, bendito Dios, soy muy curioso. Hago una canción y, y siempre trato de, de a ver, a quién, de, son las mismas preguntas que me planteo. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿A dónde quiero llegar? Este, qué es la manera más rápida de llegar al, al, al punto de no enredarte tanto, de no decir tanto? Y, y eso me mantiene creativo. Qué chido, la verdad, te voy, te voy a decir, voy a ser sincera, ay, mis sueños con poner una canción, pero a mí no se me da, pues, pero como me dicen, güey, si fuera fácil todo mundo fuera compositor, ¿no? Entonces, yo de repente digo, ok, estoy, estoy tomando clases de teclado y luego que le entro acá y luego que platico con diferente persona y les mando unos versos, güey, eso no rima nada, nada que ver aquí, ¿qué onda con esto? Entonces, digo, yo no, yo soy una compositora frustrada, me, me declaro, todo mundo que sepa, la gente que, que he platicado conmigo sabe que le quiero dar por ahí y de repente les quiero meter mis, 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 mis rollos y todo y me dicen, no, güey, no, o sea, quédate en tu carril. De ahí sacaste a lo de quédate en tu carril, ya lo voy, no va a quedar en mi carril. Sí, bueno, es que es uno muy padre el poder este plasmar las palabras y que la gente cante las canciones y la oiga, si te identifiques, es algo súper fregón. Es que la manera de hacerlo, lo estás viendo al revés, necesitas verlo al otro lado. Que tú piensas, a ver, este, necesito escribir algo para que la gente se identifique y que sienta y que piense lo que yo, bueno, entonces lo tienes que hacer al revés. Tienes que hacer algo para que tú te identifiques y lo que tú sientas, lo que tú piensas o te tienes que exponer ante el mundo, pues así, como quien dice encuerado. O sea, a veces es difícil, ¿verdad? Porque tienes que ser honesto contigo y ya sabes que lo que más duele en la vida son las verdades. Entonces es bien difícil a veces tener que decir, ah, voy a escribir esto, ay, me da pena. O me siento así como que estoy poniendo, pues estás poniendo una parte de lo que tú eres afuera, ¿verdad? Y todos, todos en la vida siempre andamos navegando con máscaras. O sea, no, es que yo soy esto, yo soy fulano y cada quien no se da cuenta, nos vamos poniendo máscaras. Pero la música, al igual que lo que tú haces, la locución, es que tienes que hacerlo no para que la gente se identifique, tienes que hacerlo para que tú te identifiques. Y de ahí eres un reflejo, todo lo que, de ahí para adelante, todo lo que tú haces eres un reflejo, este, para el público. Eres como si fueras un espejo, ¿verdad? Ah, es que yo me identifico con fulano. Es que fíjate que la semana pasada, bueno, ya tengo tiempo que he querido escribir un libro, ¿verdad? Un libro de mi rollo, de cómo vine acá. Yo soy mexicana, yo soy de Jalisco. Entonces yo tengo toda mi vida viviendo acá en Estados Unidos. Y me dijeron, oye, es un libro. Entonces empecé hace unos años a escribirlo, ¿verdad? Y la semana pasada fui con unos escritores que me dijeron, oye, pues tenemos una idea para tu libro. Y yo dije, ay, yo quería ver qué es. Entonces me dijeron, es que se me hace muy interesante lo que publicas. Y yo así como que, oye, pongo pura pendejada a veces. Pero entonces me empezaron a mandar algunas cosas. Y me dijeron, es que queremos saber por qué publicaste esto. Que viene siendo como algo que dices tú, o sea, lo publiqué por algo. Porque algo, hay algo detrás de esto. Entonces dije yo, uuuh, se me hizo chida la idea. Pero también el decir el por qué lo publiqué. Es algo así también como que, y, como una canción, pues. Claro, es como una canción. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pensaste? ¿Por qué se escribió esto? ¿Por qué se escribió lo otro? Este, hay un detrás, ¿verdad? No es nada más. Hace poco, este, me dijeron ese término, este, y me gustó. Este, me dijeron, no sabes qué, es que hay músicos que tocan muy bonito. Tienen la digitación, la digitación, o sea, las pisadas. ¿Cómo se pisa la guitarra y eso? Este, pero no tienen el sentimiento. Y eso es verdad, no lo había puesto en contexto y es verdad. A veces tenemos la digitación de las cosas. Pero no, no nada más porque manejas un carro te vas a subir a jugar carreras, ¿verdad? Claro. Tienes que entender la calle, tienes que entender el aire, tienes que entender muchas, muchas cosas. Por eso te digo que, pues, lo que tú haces, síguelo haciendo y hazlo de corazón. Y eso siempre va a tener resultado bueno, ¿no? Sí. Y, oye, no, ya, ya nos pasamos de verdura. ¿Te gustan las redes sociales, Oscar? Un poquito, sí, le estoy agarrando la onda. Fíjate que nunca, nunca me había metido. Hace tiempo tuve un Twitter y luego lo cerré porque no, no lo entendí. No, 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 no le supe. Acabo de abrir un Instagram. Este, síganme, soy, yo soy Oscar Iván Trevino. Este, en Instagram y Facebook también lo acabo de abrir, Oscar Iván Trevino. Búsquenme. Este, pero muy poco. Apenas que ando agarrando la onda, me siento así como que, como que, ¿dónde está mi café? Para sentarme a checar esto, ¿cómo se prende? Pero bueno, nos encanta lo que estás compartiendo. Te hemos visto ya compartiendo canciones, cantando con guitarra, que también nos va a cantar algo para el día del amor y la amistad. ¿Cómo te la, cómo te la vas a pasar el día de hoy? Ah, pues, este, bien enamorados, ¿verdad? Como siempre, bendito de eso. ¿Cuántos años de casado? Eh, ¿cuántos años de casado? Yo tengo 18 años de casado. Ok, para las personas que nos están escuchando, que están enamorados, ¿algo que les puedas recomendar? Pues, yo les recomiendo mucha paciencia, ¿verdad? Y que se valoren uno a los otros, ¿verdad? El amor, el amor pienso yo que, que cuando es así bonito, debe existir el respeto y el aprecio. Porque si no, se va acabando y se acaba, se acaban las cosas, las cosas buenas hay que cuidarlas y hay que mantenerlas. Requieren mantenimiento y requieren atención y el amor es igual. Este, puedes tener una, una, una pareja, ¿verdad? Que, que es muy buena persona y todo, pero si no la cuidas, pues, no te va a cuidar para atrás, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo siempre paciencia, cariño, este, no perder los detalles. Es importante no perder detalles. Sí, los detalles yo creo que son, a veces cuando me habla la gente y me dice, oye Marilyn, que no sé qué, digo. Mira, nadie quiere andar con alguien que esté amargado, quejándose todo el tiempo. ¿Qué fue lo que te enamoró de tu pareja cuando empezaron? No, pues esto, vayan de regreso, de regreso al inicio, vámonos de regreso. Y ella me dice, no, gracias, me digo, yo, ni novio tengo, ¿eh? Ni novio tengo y aquí dando consejos de amor. Pero bueno, uno atiende de tanto que las personas nos hablan y nos comparten su vida, Oscar, por eso. No, no, te entiendo, te entiendo. Bueno, ¿qué nos vas a cantar para las personas? Una serenata para los enamorados, los que no tienen una pareja, no se preocupen, hay que enamorarnos de la vida, de las cosas, de nosotros. Ya estamos completos y el amor no se busca, se encuentra, ¿no? Sí, yo creo que todo se da en su momento, no hay para qué apurar las cosas. De repente llega la persona adecuada a tu vida y llega cuando menos piensas. Eso es bonito. Entonces, pues hay que disfrutar lo que uno está haciendo siempre. Ya vendrá todo su momento y si es para ti, nadie te lo va a quitar, ¿verdad? ¡Uy! Vámonos, ¿con qué nos vamos? Esta canción se llama, de hecho, yo se la escribí a mi esposa y se la regalé en uno de nuestros aniversarios, se llama Un Hombre con Suerte. ¡Uy! Vámonos. Conocerte entendí, que mi destino era contigo, éramos dos locos sin nada que apostar, que solo querían brindar ese cariño. Y es que a tu lado descubrí grandes secretos de la vida y que no hace falta una cama pa' soñar. Es tan hermoso caminar contigo, porque a tu lado nunca estoy perdido. Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo, soy un hombre con suerte, que besa a una reina al despertarse. Respirar de tu aire me hace disfrutar del día cada instante. Soy un hombre con suerte, soy un hombre con suerte, que tuvo la fortuna de encontrarte. El tesoro más grande para mí es saber que existo para amarte, soy un hombre con suerte. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Híjole! ¡Qué bonita canción y qué bonito regalo! Espero que los que nos estén escuchando estén disfrutando de esta canción. Vamos a irnos a ver con otra canción de Grupo Duelo. Muchísimas gracias, Óscar Iván. ¿Tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales son, yo soy Óscar Iván Trevino, es la personal en Instagram. Y el duelo es The Group Duelo en Instagram también. Y ahí pueden encontrar todos los links para Facebook, para Twitter. ¿Y esperen tu próximo disco? Bueno, pronto mi próximo disco. La terminación de Simplemente Se Acabó y el duelo, bueno, estrenamos canción. En una semana más estrenamos canción a nivel nacional, México, Estados Unidos, La Mujer Maravilla. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Happy Valentine's Day! ¡Aquí suena la cabena! Saludos, pásenla bonito. No, me la pasé bien chida, la verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad, la confianza. Neta, creo que está bien padre. Y pues quedó pendiente ahí para cubrir otras partes. Primeramente Dios. Te mando un abrazo y espero que estés muy bien. Dale, gracias. Al Chile con Merlin Quinto.